¡Hola! ¿Qué tal? Te doy la bienvenida. En esta ocasión, les traigo información reciente de Wallah, porque me gusta explotar a Wallah en este canal aja, y hablando de Wallah, me gustaría hacer una aclaración con respecto a este, pero primero lo primero, así que les dejaré la marca de tiempo en pantalla. Vamos a comenzar. Y si gente, la promoción de FunkyPunky ha terminado, y la sucesora ahora serán los Amogus. Un día me encontraba en Facebook, pasando el rato y así, de repente veo una publicación en donde mostraban los Wallah con esta nueva edición, además, en grupos donde no precisamente hay una relación con Wallah los compartieron, y en general, hubo una buena aceptación. Sin embargo, hay una cierta división de gustos en cuanto a los coleccionables, pues por lo que veo, la mayoría son transparentes, azules, negros, o los verdes fluorescentes que se pueden ver en la oscuridad. Puede ser que sea debido a la falta de decoración o colores llamativos. Igualmente, hace unos días, vi un comentario replicando a una persona que presentaba su inconformidad hacia los muñecos, y bueno, la persona respondió diciendo que realmente los, pox de Amogus transparentes, son realmente para que la persona los pinte a su gusto. Pienso que esto último no era la idea original de Wallah para estos, de haber sido así, se incluiría una pintura junto con el poco algo para que se decorara al gusto. Bueno, esos son los tipos y colores de pox que hay en los empaques de Wallah normales, no obstante, en los empaques de Wallah de 8 piezas, se pueden ver más colores aparte de los que ya presenté. Los pox que vienen en los Wallah de 8 piezas, me parecen visualmente más atractivos que los normales, más que nada por los colores que tienen. Y como los Wallah de 8 piezas salieron cuando estaba la edición de Funky Punky, además de que ya no hay personajes en los productos, no se diferencia a simple vista de qué edición es el empaque. Entonces, la manera en la que tú puedes saber si la edición es de Funky, o de Amogus, es yendo a la parte de la fecha de caducidad y lote, ahí tienes que checar la fecha del lote, todos los Wallah de 8 piezas que tengan un lote del 2 de febrero de 2022, o del 02 del 02 de 2022, son de Amogus, fechas anteriores a esta, son de Funky Punky. Ya he visto varias veces que se afirma esto, sin embargo, yo desconocía de esto y no lo he comprobado, así que, si puedes intentarlo y compartirlo con nosotros, estaría de maravilla. Y como apenas va empezando la promoción de Amogus, aún quedan de la promoción anterior en las tiendas de la esquina. Aunque no se fíen, porque a lo mejor y si hay. Esto depende de la prioridad que haya en las tiendas en surtir nuevos Wallah de la edición de Amogus. Lo más probable es que ya haya en Oxus o en otra cadena de tiendas como lo puede ser 3B. Pasando a otro tema, Wallah sacó un pan de muerto con relleno de chocolate, este pan no tiene coleccionables como su producto original, pero por lo que veo, está siendo muy bien aceptado por las personas, solo que de este si no he encontrado aún gente, puede ser que ya haya en los Oxus, pero ya saben que yo no compro a iXD. Wallah se está yendo con todo paz. Regresó de su desaparición, trajo de regreso el sabor de cajeta. Trajo de vuelta a los Funkos. Sacó un chocorol de Wallah Mini. Sacó un Wallah gigante, ¿qué más quieren gente? Nada más falta que traigan el tan rumorado sabor de fresa, el de piña, y el combinado ZD, pa' que Wallah ponga su panadería. Panadería el Wallah. ¿Qué tal, eh? Sayyarines, muchas gracias por haber visto el vídeo. Me permito hacer un comentario acerca de los vídeos de Wallah, y del canal. Y es que, Wallah es algo que me gusta en varios sentidos, tal es mi gusto, que hago vídeos de ellos, sin embargo, y a pesar de que en los últimos meses he estado haciendo vídeos con esa temática, no es la principal del canal. Lo que quiero decir es que, este canal está dedicado al entretenimiento, haciendo uso del sintetizador de voz artificial, Lockendo. Wallah seguirá siendo un tema regular que, de vez en cuando se hablará en el canal, solo que este canal no es de Wallah, más bien, lo definiría como un canal en donde se sube un poco de diversos temas y temáticas con un denominador en común, el Lockendo. Así que, por el momento, ahí estará la trilogía de Wallah y sus spin-offs XD, para que los disfruten. Sin más que agregar, eso es todo por mi parte, Sayyarines de clase alta, cambio y fuera. Pero lo que nunca voy a entender es cómo pasó. Creo que, solo me desperté un día y lo supe. ¿Supiste qué? Eso de lo que nunca estuve segura contigo. ¡Gracias!